Como parte de la ruta de reuniones vecinales que lleva a cabo el alcalde Antonio Xláhuac por distintos puntos del municipio, a venir visitó la calle Mora del Cañonazo Sur en la colonia El Centro. Nuestro gobierno se construye en las colonias y comunidades, reiteró el presidente municipal al referir que es ahí donde está la necesidad de la gente. Comprometió que su gobierno atenderá las demandas expuestas, como es la renovación del nombrado público bacheo-rehabilitación de un andador y mayor presencia de seguridad. Somos un gobierno comprometido con solucionar las necesidades de las colonias que más ocupan de nosotros, agregó Antonio Xláhuac. Informar 113, Javier Magaña.